Es el momento ahora de recibir a Alfredo Silva, él es humorista. ¿Cómo estás Alfredo? Además, amigo de la casa. También, un placer, un placer estar acá en M20. Volver, ¿no? De nuevo a estar acá en el estudio compartiendo con nosotros. Un lujo. Yo empecé acá hace 7 años, mi primera aparición en televisión fue precisamente en este programa de M20, así que es un recuerdo imborrable. Alfredo, contame un poquito cómo es desde esa aparición acá en M20, cómo se fue dando todo hoy trabajando con Diego Corol, trabajando en peligro sin codificar. Estás con Johnny Allen también. Bueno, muchísimo laburo. Sí, mucho, mucho. Por suerte y haciendo eventos por todo el país. Bueno, empezamos muy, muy de abajo, ¿no? Contando chistes familiares, entre amigos. Y bueno, fuimos creciendo de a poquito. ¿Y de ahí cuáles fueron las primeras presentaciones que hiciste, aparte de la familia, en público, digamos? ¿Cuáles fueron las primeras? Y en público. Lo que pasa es que yo arranqué en el programa de Anabel Ascar, que tenía mucha audiencia. Sí, ahí en Crónica, sí. Claro, en Crónica. Y ahí, al dar mi teléfono, lo veía todo el país. En el mejor momento de ese programa. Y fui a todas las provincias. O sea, sin querer no te vas dando cuenta y arranca la movilidad, digamos. Sí, sí, sí. Y hoy, ¿cómo es laburar con Diego Corol, laburando con todo el equipo de lo que es Peligro sin Codificar? Que desde ya hace varios años viene animando a toda la familia, ¿no? Es un orgullo. La verdad, te hace sentir muy cómodo. Diego Corol, pichu estraneo, que está también con nosotros de la radio. Sí, sí. De 6 a 9 en Despierta Corazón, en FM Pop. Sí. 101.5. Ahí están arrancando la semana, la mañana, digamos, para que la gente arranque con humor. Eh, mucha audiencia. Y bueno, yo siempre tengo cosas para contar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela me decía, el día en que yo me muera te voy a dejar una herencia y toda la vida vas a comer con eso. Una cuchara me dejó la vieja. Era muy pobre. Claro, bueno. Si me ibas a comer con eso, se aseguró. Claro. Y te estaba escuchando a vos que hablabas de ese lindo hotel, ¿no? Sí, Howard Johnson. Del Howard Johnson. Yo me acuerdo. Yo todo lo contrario. Yo fui a un hotel muy pobre, muy pobre el hotel. Me dice, acá no hay servicio de mucama. La cama te la tenés que hacer vos. No hay problema. Ahí te dejo el martillo, los clavos, la madera. ¿Por qué? Éramos muy pobres, muy pobres. Sí. Me di el lujo de viajar a Mar del Plata en primera. Me dice, ¿te gustó? Me gustó, pero hice bolsa el motor del auto. En primera a todo el viaje. Fui, viste. Y me fui a todo volumen. Claro. Me fui a todo volumen, a todo volumen, porque estaba con mi señora al lado y mi suegra atrás, que no paraban de hablar. O sea, pasa un peaje, me para la policía, me dice, lo venimos siguiendo hace 100 kilómetros. Usted no cometió ninguna infracción de tránsito, así que Policía Federal lo recompensa y le regala 5.000 pesos. No lo podía creer. Tremendo. ¿Qué piensas hacer con la plata? Lo primero que voy a hacer es sacar el registro. Claro. Sí. Mi señora que estaba al lado, no le haga caso. Policía, él habla así cuando está borracho nomás. Y la parró mi suegra de atrás. Dice, yo sabía que con este auto robado no iba muy, muy lejos, dijo la vieja. Bueno, bueno. En familia. También no venía el asunto. No, también no. Me acuerdo mi papá borrachito también. Quería abrir la puerta y no podía. Quería abrir la... No podía abrir la puerta. Le digo, papi, te ayudo, vos tenedme la casa, yo pongo la llave, me decía. Pero eso es las cosas que me van a pasar. Y saliendo, ¿no? Por ahí del asunto este de la pobreza, Alfredo, ¿qué otro chiste nos podés contar? ¿Qué más? Y podemos hablar de... Mirá, vamos a hacer así. Vos tirame un tema, pero el tema cualquiera, más raro que se te ocurre, y sobre el tema de mentirar, va el chiste. Bueno, vamos con uno sencillito. Mañana es el día del helado. ¿Cómo? Mañana es el día del helado. ¿El helado? ¿Chiste del helado? Sí, sí. ¿Chiste del helado? Bueno, yo con estos ojos torcidos, porque como verás tengo el ojo muy desviado, fui a la heladería y quería tomar un helado. Le digo, qué gusto de helados tenés, tenés los gustos escritos en la pared. Me pongo a mirar con mis ojos y digo, bueno, dame uno de crema americana con salida de emergencia. No te quiero... Me va el lujo para ver. Claro. Otro tema. Vamos con otro tema. A ver, los chicos de acá me tienen... Tema cualquiera, ¿eh? ¿Cacho? Una cancha. Una cancha. De cancha de fútbol. De cancha de fútbol, bueno. Para Natir, que también nos cuenta, chiste, el chico de... Sí, ahí está. Entra la barra brava de fútbol, ¿viste? Y entra la barra brava de fútbol, uno con la mujer embarazada, pero impresionante la panza que tenía, la hacía saltar en el parabalancha. Dale campeón, dale campeón. Dice, disculpame, pero vos estás loco. Traer a tu mujer embarazada a saltar al parabalancha. Mirá lo que me pasó por dejarla en casa, me dijo. Hablando de deporte, me dediqué, me dediqué al boxeo. Me acuerdo mi primera pelea como boxeador. La primera piña me la pone del ojo, la segunda piña me la pone del ojo. La tercera piña del ojo, ahí nomás le dije, para empoderarme del ojo, yo también quiero la pelea. Dale. Alfredo, me encanta. Contame un poquito dónde más te puede ver la gente. ¿Estás con Peligro sin codificar los horarios de Peligro sin codificar? Ahí estoy como invitado, los domingos 15 horas está siempre sin codificarme, yo estoy como invitado. ¿Qué papel estás haciendo ahí? Ahí estoy con el intendente del Bolsón, que sufro de los petardos que me tira, es la mi bechacho. No, la verdad que la pasamos barba, nos reímos todo el tiempo. Y en Canal 26, los sábados a las 23 horas, con Johnny Allum, ahí estamos. Alfredo, ¿sos vecino? ¿Estás viviendo acá en San Fernando? Viví muchos años en San Fernando y ahora estoy viviendo en Benavides, Partido Tigre. ¿Y la familia? ¿Tenés hijos? No, 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 yo no tuve mucha suerte con las mujeres. ¿Sabés qué? Sí, no, no tuve mucha suerte. Me acuerdo mi mujer, le digo, tantos años juntos, ¿con cuántos hombres tuviste antes que yo? Con tres, le digo, bueno, tres hombres no es mucho. Sí, hoy tuve un día tranquilo. Un día tranquilo, bueno. Tiraste uno más ahí para hacer de remate, Alfredo. Uno de remate, vean esta, de remate. Esta es una mujer que vivía sola. Tira la cadena, se le tapa el inodoro. Llama al plumero, el plumero viene con un ayudante. Blup, blup, a destapar. No podía. Dame la sopapa número dos más grande. Blup, blup, no podía. Dame la cinco, una sopapa. Blup, blup, un manojo de pelo, levanta, levanta, un guillero, un ciruja. ¿Y vos qué hacés acá? No sé, yo estaba en la esquina haciendo caca en la boca de tormenta. Claro, tantas sopapa, tantas. Terrible. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Un placer.